¡Hola a todos de nuevo! Vamos a hacer un nuevo video para el canal y hoy vamos a ver un video de comandos para poder obtener espadas Lo que está muy pero muy bien y sé que no es el mismo que vimos ayer, el que les prometí que iba a traer Pero el que estaba utilizando ayer no tiene todos los crasteos y me parecía muy pobre traer dos espadas nada más Que son las que estábamos viendo en la review de ese mod Así que preferí buscar otro nuevo y este me pareció bastante bien No solo porque los crasteos son distintos ya que no necesitamos una mesa de crasteo como tal Y además porque podemos utilizar niveles de experiencia para tener efectos especiales que van a ser un poquito más divertido la experiencia Así que venimos por acá, abrimos el comando, el comando básicamente, bueno tenemos que poner todo esto que lo voy a dejar en la descripción Y esto lo pegamos con CTRL-V, si dan dislike es el que seguramente no hayan sabido pegarlo acá Así que bueno, van a quedar en mi evidencia, traten de dejar un buen like para que siga subiendo este tipo de videos Y si puedo, el que habíamos estado viendo ayer, tratar de subirlo cuando tenga lo que vendrían a ser las recetas Así que vamos a darle click a las palancas que quedan muy muy bien en el texture pack este que tenemos por aquí Le damos click y vemos como se genera esta superestructura que básicamente es lo que nos va a permitir tener las nuevas espadas Por un lado tenemos distintos botones para activar y desactivar la máquina También tenemos para un libro que nos va a ayudar para leer y ver como se crastean cada cosa y los efectos que tienen También para destruirla y bueno, los mensajes, los créditos de quien hizo esto que es By Moral Bueno, no importa Venimos por acá y vemos la primera espada que es esta espada que tenemos acá que es el Ambil Hammer Es una... arroja un yunque y utiliza dos niveles Para crastearlo es bastante sencillo Vamos a sacarnos esto de encima para mostrarles un poco como es el crasteo Y tenemos que agarrar estos objetos, un palo y un yunque y lo arrojamos al suelo Así vamos a obtener nuestro martillo Ambil que está bastante divertido porque Bueno, no tiene mucho golpe, daño de ataque 6, resistencia al empuje O sea, si nos empujan no nos van a causar ese efecto Pero está muy bueno que si hacemos clic derecho va a arrojar un yunque El tema es que busca como en el chunk lo que vendría a ser algún enemigo y dispara el yunque Entonces hay que tener un poco de cuidado porque puede haber debajo de la tierra Y eso hace que, bueno, ahí cayó como por ejemplo acá y va a atacar a ese en vez de atacar a este que tenemos al lado Ahora sí y vemos que lo mata de un yuncazo y está bastante bien porque bueno, gasta experiencia Pero es un golpe demoledor por decirlo de alguna forma Luego tenemos la Lighting Sword que se hace con una espada de diamante y una varita de blaze Vamos a arrojarla por acá y tenemos nuestra super espada que básicamente lo mismo Gasta 3 niveles y va a tirar un rayo a alguno de estos enemigos Vemos que le pega un buen rayazo y está bastante bien como para encenderlo y darle un buen daño en su cabeza Luego venimos por acá y tenemos la otra que se llama Fireball Sword Ya se imaginarán lo que es lo que hace, que es bueno, básicamente vamos a poder disparar balas, esas descargas de ignia Que no está nada mal como para divertirnos un poquito, esto sí no necesita que apuntemos Perdón, que haya solamente un enemigo En realidad no es que haya un enemigo, sino que va a buscar a alguno de los enemigos que están en chunk y va a atacar a ese Entonces puede ser que está debajo de tierra y bueno, no mate al que está atacándonos a nosotros ahora mismo Pero este por ejemplo lo podemos cargar como si fuera un arco Soltamos y disparamos una bola de carga ignia Además bueno, podemos golpear esta bastante bien No tiene mucho daño, la velocidad es un poquito lenta Pero no está mal, está colorida por lo menos la espada Tiene como unas llamitas que van saliendo por ahí Luego tenemos esta otra espada que tenemos aquí Que es una que se hace con huesos y diamantes Tiramos los huesitos, tiramos los diamantes y obtenemos una espada Que dice que cada 160 de daño que hagamos nos cura O sea, vamos golpeando, pac, 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 pac Y bueno, cuando hacemos 160 de daño más o menos Nos va a regenerar un poco de vida No tiene mucho más misterio que eso El daño 7 no está nada mal Pero bueno, tiene un poquito menos de velocidad Que bueno, eso lo hace un poco mal a la espada Pero está bueno, tiene un poquito de sangre en la punta y está bastante bien Se llama Blue Tear Star o algo así Bueno, no importa, ese es el nombre Y eso es lo que nos interesa Tenemos esta otra que es la Soul Eater Perdón, Soul Stealer Que es como que roba las almas Y es que nos va a dar más experiencia Se hace con una espada y una calavera Vamos a tirar por acá Vamos a tirar por acá Y obtenemos nuestra Soul Eater Básicamente nos va a dar más experiencia Que está bastante bien para esas espadas que consumen experiencia A la hora de, ¿cómo se llama? De hacer ese efecto especial Y está bastante buena Tiene una velocidad respetable Y un ataque 7 de daño No está mal, no vamos a decir la verdad Está bastante, bastante buena Y venimos por acá Y vamos a ver otra espada más Que es la Sword of the Boy Walker Que es como la espada del caminante Del vacío o algo así Que nos permite volar Utilizando un nivel durante un segundo Vamos a tener que tirar Obsidian a un ojo de Ender Y estas varas de Ender Que son nuevas de la versión 1.9 Porque no lo dije Pero estos comandos sirven para la versión 1.9 Y básicamente nos vamos a tirar por arriba Y si hacemos clic derecho Vamos a ver que podemos flotar Vamos a poder volar Lo que pasa es que el efecto dura un segundo Vemos que ahí se termina Y caemos Entonces cada vez que lo reactivamos Nos consume un nivel Es un poco bastante caro Pero nos puede llegar a servir Si no estamos cayendo en un precipicio No sé, venimos acá Activamos, gastamos algunos niveles Pero por lo menos Nos salvamos del golpecito O bueno, la caída del vacío Que podría ser fatal para nuestros ítems Así que venimos para la última Esta mostré cómo se crafteaba Ya mostramos cómo se crafteaba Y nos queda la última Que es la Gabriel Sword Que después de 300 de daño hecho O sea, 300 de daño de golpe Si esta por ejemplo tiene 8 de daño Bueno, hay que dar unos cuantos golpecitos Hagan las cuentas ustedes Nos va a dar durante un segundo Fuerza de resistencia Es como un pequeño buff No sé Como para dar un golpe crítico Porque en ese segundo Vamos a tener un poquito más de fuerza Y vamos a poder dar un buen golpe La velocidad no está nada mal Pero el daño Bueno, podría ser mucho mejor Y justo si larga a llover No tiene nada que ver la espada Solamente es un poco de epicidad Y básicamente Lo que vamos a decir Dije muchas veces Básicamente Pero Esto es muy sencillo Así que No queda otra palabra para utilizar Y es utilizar una manzana de noche Estas manzanas súper chetadas Que ya no tienen crasteo Así que las vamos a tener que conseguir En algún lado O con algún mod Y luego tenemos La espada de diamante Común y corriente Tiramos todo esto por acá Y obtenemos esta súper espada Que básicamente va a tener Ese efecto Que no está nada mal Podría ser mejor Pero bueno Vamos a darle un golpecito acá No creo que se active El efecto que queremos Pero es suficiente Vamos a ver si se activa Vamos a matar unos cuantos Hombres cerdos Pero vamos a tratar De ver si sale el efecto A ver Generar cerdos No Cerdos no Estos hombres cerdos Hombre y cerdos Perfecto Tiramos unos cuantos por acá Será así Vamos a tener que hacer 300 de daños Con esto A ver Pegamos 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 El efecto no lo veo Ahí está Y ahí tenemos el efecto Se nos activa Y bueno Duró un segundo Así que mucho No vamos a tener Pero está bastante bien Es una espada Bastante poderosa Además en el libro Este que obtenemos De por acá Del otro lado Está en los carteles Nos van a decir Todos los efectos Si alguno tiene Algún problema Y bueno Aunque está en ingreso Obviamente Pero nos indique un poco Como para no estar perdido Aunque sea Los materiales para utilizar Si no se los acuerdan Y está bastante bien Así que bueno Con esto me voy a despedir Espero que les haya gustado Este Iba a decir un mod Pero no es un mod Es un coso de comandos Que está bastante bien Que nos va a permitir Tener estas espadas Que están muy muy buenas Por el tema De que gastan niveles Para poder Tener distintos efectos Como por ejemplo Esta de rayos Que no está nada mal Bueno acá disparó Arriba de los carteles Esto vamos a apagarlo Pero nos vamos a ir despidiendo Espero que les haya gustado Pueden dejarme Un buen like Un comentario Un compartir Por lo menos Y una suscripción Si quieren seguir Recibiendo de estos videos Recuerden que Si hay muchos likes Y veo que les gustan mucho Si me dejan en los comentarios Que tantos les gustan Luego voy a poder Seguir subiendo de estos Voy a tratar de subir más De este tipo de videos Así que bueno Con esto me despido Hasta luego ¡Gracias!